El exsecretario general del Partido Socialista y aspirante a las primarias, Pedro Sánchez, ha logrado recaudar en pocas horas más de 13.000 euros y ha cubierto así el coste total que había previsto para lanzar su nueva oficina. En menos de seis horas, la página puesta en marcha por el equipo del candidato para su crowdfunding ha recibido cerca de 400 donaciones para los cuatro proyectos que ha ofrecido a quienes quieran aportar a la campaña. En concreto, el denominado Oficina Somos Socialistas había recibido a las 4 de la tarde 10.630 euros de los 305 donantes, por lo que ha superado el objetivo de alcanzar 10.000 euros que se marcó para todo un mes. En la página explica que con esta partida busca poner en marcha la oficina en la que se coordinará la campaña y facilitar su primer mes de actividad. Además de los 2.000 euros que cuesta el alquiler al mes, quieren cubrir los seguros, el mantenimiento, suministro, servicio y movilidad.